¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te partan un pastel! ¡Mirabrazos de té! ¡Que te prendan velitas y te llenen de amor! ¡Que el cumpleaños feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que lo siga muy bien! ¡Hace el año 10.000! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cuántos años cumpleaños? ¡Tres! Estamos listos, estamos listos ¡Cumpleaños! ¡ietro platás! ¡Hanah! ¡Felicidades, Lía! ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades, mi múdy! ¡Tan linda, mi niña! ¡Felicidades, mi amor! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Epa!" ¡Lía cumple tres! ¡Felicidades, Lía! ¡Felicidades, Lía! ¡Que cumpla muchos años más!- world sz Felicidades Lidia Felicidades Lidia Felicidades Lidia Felicidades Lidia Felicidades Lidia ¡Suscríbete! 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 te extraña pero mucho 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 y espero verte pero muy muy pronto deseo darte un abrazo muy grande y espero verte muy 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 pronto te quiero mucho muchas gracias familia por el apoyo por la caravana todo estuvo excelente gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial compañero de mi princesa bella que Dios me la bendiga siempre y me la siga teniendo así de bella y de princesa un besito a todos gracias bye yo espero feliz y ahí está vamos cumpleaños feliz deseamos a ti cumpleaños 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 feliz Número 3 Qué linda, Lia, qué linda You gotta live in the moment, now, now